qué tal amigos bienvenidos a su canal mickey noticias si vas a comprar en la hot sale en esta época de pandemia en esta temporada o en cualquier otra pero bueno hablando de los resguardos por el coronavirus está en esta temporada de compras la hot sale en internet y en varios centros comerciales en varias empresas para que puedas comprar muchas cosas y principalmente en esta temporada por vía de internet te voy a dar este consejo que manda la policía cibernética de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico pero pues en realidad son consejos que aplican pues para toda aquella persona que quiera comprar mediante vía electrónica mediante internet qué es lo que tienes que hacer como como lo puedes realizar de una manera segura o por lo menos no caer en por lo menos no caer en estafas aquí o vial que es este un perfil que informa de acerca de la vialidad en méxico se llama centro de información vial de la secretaría de seguridad ciudadana de la ciudad de méxico alternativas viales en tiempo real pero es una autoridad de alguna manera de aquí de la ciudad de méxico del gobierno de méxico entonces tuitea la policía cibernética de la secretaría de la seguridad ciudadana emite las siguientes recomendaciones para los usuarios que realicen compras en el hot sale 2020 hashtag cibernética gcdmx y les voy a mostrar esta imagen esto lo pueden encontrar en mi twitter arroba mici noticias dice así déjenme ver si se alcanza a ver bien si vamos a leerse las recomendaciones para compras en línea hot sale 2020 número uno revista que las páginas web inicien con https y que el del lado izquierdo del lado superior izquierdo aparezca la imagen de un candado cerrado creo que lo pueden ver aquí en la pantalla ahí se puede ver el candado cerrado aquí está señalado con el mouse bueno dice así 2 no proporciones datos como nip o número de registro de ine es muy importante salud mi rey número 3 verifica verifica que en los dispositivos electrónicos que utilices para comprar no estén auto guardadas en los historiales de navegación tus contraseñas datos personales y financieros ya ven que cuando uno se mete a una página le aparece un pequeño recuadro deseas que esta página guarde tu contraseña esa y otros otros de alguna manera otras aplicaciones con recuadros emergentes que te aparecen cuando visitas ciertas páginas o ciertos lugares te dicen quieres que guarda deseas guardar tu contraseña ya sea para correo electrónico ya sea para un ingreso a un banco alguna cuenta de alguna librería o sea en una gran variedad de enlaces a donde uno se mete por internet te preguntan eso entonces siempre hay que decirle que no es mejor que repitas mil veces tu ingreso tu contraseña tu clave tu correo tu usuario lo que sea que que agregues sirve que te lo grabas más que le pidas a la máquina que te lo guarde para que por flojera de alguna manera también después no esté no necesites teclear la entonces nunca nunca dejes que estas claves se queden guardadas en los este las páginas o en los enlaces número 4 guarda ahí están mis chamacos guarda comprobantes o capturas de pantalla de tus compras para cualquier aclaración muy importante 5 utiliza plataformas de pago seguro en donde no se revele información financiera a vendedores yo siempre utilizo paypal pero no soy muy hábil con este tipo de pagos tengo que estudiarlo más porque pues va a ser lo nuevo se los recomiendo investiguen mucho para que se empapen de todo esto y dejemos de usar de alguna manera un poco más el dinero pero si tenemos que precisamente practicar todo esto para que no nos roben entonces hay que hay que investigar bien todas las plataformas este y e irnos a las que más recomienden que son pagos seguro que es de alguna manera una transacción segura la que podemos realizar siempre asegúrense bien pregunten bien este cuáles son evita que tus cuentas financieras e información personal sean vulnerables y aquí a la izquierda dice reporta cualquier anomalía a policía cibernética arroba ssc.cdmx.gov.mx o a los teléfonos 5552425100 extensión 5086 o al teléfono 5552089898 arroba ssc.cdmx.gov.mx estos son los datos aquí lo pueden pueden encontrar esta información en mi twitter y voy a poner esta imagen este como portada para el vídeo así es que vamos a este ponerles toda esta información para que ustedes la tengan bien al costo de acuerdo no dejen de ver su canal mickey noticias para más información muchísimas gracias por visitarme denla y compartan para que podamos llegar a más personas y sea un canal mucho más grande y así también pueda estar este compartiéndoles más información cada día de una mejor manera y le llegue también pues a muchas más personas muchísimas gracias por visitarme y hasta pronto cuídense seguimos informando